...de punteros, nota su primer gol con la camiseta de Cobresal y asegura el resultado. Cuatro para Cobresal, dos para Puerto Montt, en duelo de punteros. Es ahora el conjunto minero el líder del campeonato. Cuarto, creo que no lo hizo. No pudo centro el culicano Díaz y la aparición del destructor tucumano, Diego Ruiz, el argentino. ¿Cómo lo puso? Destructor tucumano. 1 a 0 Cobresal. ¿No dan tucumano? Sí. Quiroga y aparece el destructor tucumano de nuevo. ¿Cómo? 2 a 0. Diego Ruiz, 2 a 0 Cobresal. Estaba casi liquidado esto. Cobresal se producirá luego de esta falla defensiva el centro de Juan Quiroga y la aparición de Diego Ruiz. Para con ese cabezazo decretar el 2 a 1 para la escuadra del Salvador. El 2 a 1 para el equipo de Cobresal se producirá luego de esta falla defensiva el centro de Juan Quiroga y la aparición de Diego Ruiz. Para con ese cabezazo decretar el 2 a 1 para la escuadra del Salvador. Sal se pondría en ventaja en el segundo tiempo este centro y por el expediente de la cabeza nuevamente. Se pondría en ventaja en el segundo tiempo este centro y por el expediente de la cabeza nuevamente. Diego Ruiz coloca el 3 a 2 parcial. Quiroga y el centro, todos preocupados, arriba el cabezazo, gol. Señoras, señores, 1 Everton, 1 Cobresal. Ya se lo dije, el que lo hizo se llama Diego Ruiz y es argentino. Centro la deja Quiroga, perfecto para la... Quiroga y el centro, todos preocupados, arriba el cabezazo, gol. ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! El que lo hizo se llama Diego Ruiz. Cabezazo notable, perfecto. Señoras, señores, 1 Everton, 1 Cobresal. Ya se lo dije, el que lo hizo se llama Diego Ruiz y es argentino. Centro la deja Quiroga, perfecto. Centro es Cisterna, para él va el balonazo. Le llega Cisterna, la baja, le va a pegar de media vuelta. Le pega, busca el centro, ahí está Ruiz. Se saca Ruiz a 1, 2 por ciento. Centro es Cisterna, para él va el balonazo. Le llega Cisterna, la baja, le va a pegar de media vuelta. Le pega, busca el centro, ahí está Ruiz. Se saca Ruiz a 1, 2 por ciento. ¡GOOOOOOOL! Rildo, viene el centro y se da vuelta Ruiz y sigue Ruiz. Acá está el primero, va Ruiz y el primero de Cobresal. ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Esa presión es también por el lado de Adán Vergara, donde precisamente el tucumano está ejerciendo todo su poder de fuego, toda su habilidad. Aquí pasa Entrefuentes y Adán Vergara, que es el hombre que supuestamente tenía que tomarlo a presión. Fusila, mata a Carlos Ortega, que nada puede hacer ante el impacto del tucumano y Cobresal está sacando adelante la tarea. ¡GOOOOOOOL! 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 ¡GOWOOOL! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí sí. ¡Gol! 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 Acá se mire Guachipato para el segundo, senta para Ruiz, se resbaló Ruiz. ¡Ahí está! ¡Regol! ¡Gol! 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 ¡Gol!